Los otros días estando en Pinterest me encontré con esta frase y me encantó Es tarde y el tiempo solo se acaba cuando la vida termina Hasta ese momento siempre existe una posibilidad para todo Ustedes saben que yo siempre hablo desde mi perspectiva como joven cubana que soy Nosotros somos de esas personas que nos creemos que el mundo está en contra nuestra Nosotros los jóvenes somos los más sensibles, somos los más deprimidos, ansiosos Y es que cuando vives en un país como Cuba donde el tiempo está detenido, literal Todo es una monotonía, te levantas y es bajarte con una guagua Es escuchar lo mismo todos los días, el transporte está malo La situación cada día es más difícil, no puede salir porque todo está caro En fin, siempre lo mismo Es ese entonces cuando a Diana se le ocurren cosas brillantes Y es que hoy vamos a variar Vamos a hacer cosas diferentes para que nuestro día no sea tan monótono Así que, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si variamos nuestra rutina y empezamos este día de otra forma? Hoy los traje a mi lugar favorito de La Habana ¡Ay, me encanta! Desde que yo no venía aquí, caballeros Déjenme decirles que yo hace un tiempo lo que hacía era que cuando descansaba Venía y me sentaba aquí con mi mochilita, con mi mochilita Una vez traje hasta mi hermana Cada vez que tenía tiempo venía y almorzaba Pero, no sé, después cambió Me compliqué, no sé, vamos a decirlo así Y ya, dejé de venir Entonces vamos a cruzar porque al frente tenemos el malecón habanero Bueno, ahora mismo no viene ni un carro Eso es espectacular ¡Ay, Dios mío! ¡Muero! Miren, yo, a ver, sinceramente Cada vez que yo, o sea, yo llevo cuatro años trabajando aquí Y obviamente que paso muy seguido por La Habana Pero nunca me he detenido en esta hora de la mañana A ver el malecón Miren qué bonito Es que, ay, Dios mío El mar es un plato Aquí, este es el... O sea, este es el morro cabaña Entonces, aquí en la cabaña se está haciendo la feria del libro Mis amistades me estaban diciendo Diana, ¿por qué no vas a la feria a grabar? Que eso está interesante Las cosas súper caras Entonces, ¿qué sentido tiene enseñarles una cosa? O sea, ir a un lugar que va demasiada gente A mostrarle cosas súper caras Y, no sé, o sea, es una feria del libro Que básicamente venden libros Que es imposible que un cubano se los compre Entonces, como que ¿Para qué voy a ir? Así que la veo desde aquí al frente Que tiene como que un cartel Y listo Primero voy a quitar el abrigo Que hace demasiado calor Ay, Dios mío, caballero Si yo hubiera sabido que hoy iba a hacer calor Me hubiera traído Esta cantidad de trapos Siempre me ha gustado la idea de desayunar Aquí en el malecón Ay, que me da un poco de pena Porque la gente pasa Entonces, nada Si la gente se la pasa corriendo De un extremo a otro del malecón Porque yo no voy a desayunar aquí Yo traje mi merienda Le dije a mi mamá No, 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 no Voy a desayunar en el malecón Vamos a empezar haciendo cosas diferentes Porque siento que No en la vida, no sé Hay que aprender a disfrutar Para que luego decir Yo desayuné en el malecón Tú todavía no lo has hecho Traje refresco de manzana Que parece un poco de agua Agüita tururú Como le digo yo A las cositas que tienen No sé No sé Esta agüita así rara Yo le digo agua tururú Y un pan con picadillo Bueno, un pancito Miren eso Es más pozuelo que pan Tampoco es que yo me pueda dar Estos lujos todos los días Porque obviamente uno trabaja Pero bueno Un gustazo, un trancazo Así que Todo tranquilo Lo que me da un poco de pena Estar grabando Porque la gente se me queda mirando Como aquí en Cuba No es costumbre Que uno Haga video O sea Haga este tipo de contenido Entonces la gente Dice ¿Y esta con quien está hablando? Además Estoy al lado De una parada O sea Que toda la parada Está en función De mi video Vamos de regreso Porque esta ciudadana Trabaja Y hoy también Tiene universidad Hoy yo les estoy haciendo Este video Un viernes Para subírselo El sábado O el domingo Porque es que los extraño demasiado Entonces nada Que vamos a ver Qué sale de aquí En fin Que vamos para el trabajo Porque esta ciudadana Trabaja Y sí Que estamos tarde Que creen que Que siempre estoy mostrando La Habana Jamás me cansaré De enseñársela Jamás El lobby de la dirección O sea Este es mi rinconcito Aquí hay otros Locales Y allá La dirección En ocasiones Mis días son bastante tranquilos Otros quizás no Pero hoy me los quería llevar Porque tengo unas cuantas cosas De la escuela Mis videos se basan En mostrarte Lo que me hace feliz Para salir un poco De esa vida real En la que vivo Aquí en mi país Hoy tengo unas cuantas evaluaciones En la escuela Últimamente La escuela no me deja respirar Yo realmente No les he podido hacer Muchos videos en YouTube Por eso mismo Cosas que me pasan a mí No le pasa a más nadie No, no, no No me tengo un poco de oro Pobrecita Le di una cosa Y casi le doy un patate Sí, porque es que cuando A ver, yo soy muy finalista Entonces nada Yo tenía pensado Grabarles el video Y subirlo mañana Entonces ya Si no El teléfono se me bloqueó Entonces no quería funcionar Entonces Si no funcionaba el teléfono No podía grabarles un video Ni tampoco podía subírselo Esta semana Y ya inventé Como siempre Y la que sufra las consecuencias Soy yo Un consejo que les doy No sean finalistas Eso es malo No lo sean Bueno Estoy aquí sentada Frente a mi escuela Porque nosotros siempre Antes de entrar a un turno Y más cuando tienes dos turnos De historia Por la tarde Hasta las 5 Nos tomamos un café Para activarnos Pero Hoy no es nuestro día de suerte Y todo está cerrado Y yo no he podido Ni almorzar Porque nosotros llevamos Nuestro almuerzo Entonces vamos a tener Que almorzar en la escuela Qué pena Entonces sí fue rápido Vamos Aquí tenemos un seminario Y yo no he almorzado Me estoy haciendo pis Necesito ir al baño Una pila de cosas Pero No nos atormentemos Qué cómica Como su partner Se ríe Con los cachotos Y lleno de comida Y se pone rojo Mira Entonces yo Tengo que hacer Una pregunta escrita Que no sé que mierda O la banda Te necesitaban que ver Lo que tú me mandaste Ya, yo no lo he dejado Ya, para Que un momento Ahí es por la noche No te digas No te digas Me lo que te voy a hacer Cuando estoy caminando En las calles En las calles Es parte de mí Es parte de mí Cuando estoy haciendo mi beso Vamos a morir ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Qué es lo que te voy a hacer? Conocida como la primera obra literaria Es una obra De 1608 Pero O sea Basada en un hecho Porque era 1604 En Bayao Hemos acabado Aquí en el baño Uno se toma Unas crisis Que no te puedo explicar Cuando tú crees Que no Que hay que entregar Una pila de trabajo Ni uno de madre Este fin No hay que Nada Los profesores Ni cogen lucha Con los trabajos Ya estamos de regreso Para la casa Estoy cansada Aunque no lo crean Pero bueno Yo siempre feliz Nada Que tengo todavía Muchas cosas por hacer Así que vamos Que entonces Después Termino de mi Vamos Vamos Ya 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 Se nota que hoy es viernes Hay una cantidad de niños jugando en la plaza Ay que es lo que estoy por llegar a mi casa Negro Yo estoy hecho negro Niño Vamos Corre Ay que hambre Ay que hambre Que hambre Que hambre Come chapota Come chapota Pero espérate Espérate Que tú nunca has hecho eso Pa' atrás Yo tengo una sombra Que me persigue Yo tengo una sombra Que me persigue Siron A ver Sal de ahí Sal de ahí Sal de Sal de ahí viejo Ahora él quiere salir Él no le gusta Sí pero ahora él quiere salir A ver Pero siéntrate Que va Es que tengo que entrar Porque si no Ese perro no me deja Ya que estamos Yo Disculpenme Tengo que cambiar Un poco mi forma De hacer los vlogs conmigo Y siempre tardo De ser lo más sencilla Pero mi vida se basa en Dale pa' aquí Corre pa' allá Si Se basa en eso Entonces Vamos Para mi casa Porque estoy en casa De mi novio Que vine a darle la comida al perro Y allá les cuento Un poco De lo que vamos a estar haciendo Porque todavía Todavía Nos faltan Horas Para finalizar el video Así que Vamos para allá Una actualización Bastante rápida Mira Yo Bueno Ustedes saben Yo llevo Yendo al gimnasio Desde hace un tiempo Llevo ya Cuatro meses Bastante Yo antes era una persona Súper sedentaria Es que Aún en mi casa No se creen que yo Haya durado tanto En el gimnasio Empezó como una apuesta Que por cierto Ahora que recuerdo Todo el mundo se apostó 100 pesos Y lo cumplí Vamos Estoy cobrando El cobro Comencé En otro gimnasio No estoy en el mismo Entonces Te voy a comentar sobre eso Porque en este gimnasio Si puedo grabar Y me va a dar un poco de pena Pero Te lo voy a llevar conmigo Y Nada Ustedes saben Hay que cambiar Hay que variar Pero antes Voy a comer algo Porque A ver Yo normalmente No soy de comer Antes y me va al gimnasio Pero Llevo muchas horas Sin comer Y mi cuerpo Lo necesita Porque si no Después no hay una barra Que yo pueda levantar Así que Vamos para allá Vamos para la cocina Ay 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 Lo siento Vamos a hacernos rápido Me inverto Con chocolate Porque hace tremenda hambre Yo no voy a poder ir así Es tan sencillo Como escallar los plátanos Echarle chocolate Colacao En polvo Y hacer todo Un mejunje Y ven acá Ven Vamos a poner a una persona a prueba Mami Yo no puedo te vas a estrellarte Que tú quieras matarme Me dejarán a blanco Por favor Esto parece como mousse de chocolate Tienen que probarlo Es que yo quiero que no prueben Porque si esta gente No quieren probarlo Bueno prueben ustedes Díganme Si me da tremendo miedo Estar sacando el teléfono Porque imagínense ustedes Mi barrio es muy simpático Mi barrio es Nada en fin Que hay que tener cuidado Ustedes no saben Lo bien que me sienta Ir al gimnasio Físico y mentalmente Mentalmente Porque No me siento tan alterada Toda mi ira La suelto en el gimnasio Aunque siento un poco de dolor Es un dolor Que me gusta De regreso Aunque no lo parezca Aunque no me vea Pero vamos de regreso Bueno no me veo Pero estoy aquí A veces me quitan el teléfono Porque con esto me nombra No si te quita el teléfono No oiga A mi me da algo A mi me da algo Yo siempre tengo En mi video Yo siempre hablo De que si Mi teléfono Pero es que caballero Imagínense ustedes La gente esta que te asalta Así en una puerta de tierra Y uno no puede estar sacando el teléfono Así porque si No se puede En fin Que ya voy para la casa En lo que el agua se calienta Porque yo no sé si ustedes saben Pero aquí en Cuba No tenemos esa facilidad De que tú En la ducha Tienes calentador O sea que sale agua caliente Y agua fría Aquí no Aquí sale agua fría En algunas casas La mía No tiene calentador Así que la mía es A cubito Ahí sí Es algo raro Pero nada Cosas de cubana Cosas que ustedes Imagínense Es difícil De explicar Entonces me voy a ir quitando el maquillaje Porque no es que yo me maquille Para ir al gimnasio Pero bueno Me maquillé esta mañana Y como siempre Nada Se quedan Sus cosas Que a ver Que esto Ay Yo me lo quito Porque Imagínense Miren los cachetes Yo me echo base Por eso mismo Porque es que mis cachetes Son robos de naturaleza Porque yo tengo rosácea Que es un problema en la piel Producto de que esa parte Es muy débil Entonces me echo Aunque ustedes no lo crean Me maquillo Porque es como Con protección solar Para que el sol No me haga daño En fin Que me voy a quitar Todo esto Y ya después Me voy a bañar Así que Nos vemos después Estoy cansado Jefe Tuve que dormir un rato Porque Aunque ustedes no lo crean Hoy estaba muy a full Ahora mismo Lo que tengo que hacer Es Editar Este video Para ustedes Aquí es donde estudio Donde edito Porque tengo la laptop Pero quiero hacer algo diferente Hace frío Si Hace frío hoy Y cuando es de noche Obviamente hace más Pero quiero editar En el balcón Con el airecito Las estrellas Que no hay mucho Pero hoy si hay luna llena Entonces vamos a editar Ayer Solo te doy una cosa Que el tiempo pase Siempre viéndonos reír Y haz lo que te dé la gana Cuando te dé la gana Y como te dé la gana Yo estoy aquí por ti Porque tú Me das esa fuerza En seguir adelante Nos vemos en el próximo Chao